¡Vamos navegando hacia México y conquistando los escenarios! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡La raza es la perfecta! ¡Gracias! ¿Dónde están esas viejas que vamos? ¡Levantame la mano las mujeres cabrones! ¡Gracias! 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 esta gente con chateos de corazón espera los colores ¡gámenes! ¡Para en la mañana! ¡Muy bien! ¡Se vengan a la mañana, compañero! ¡A la mañana, compañero! ¡Se vengan a la mañana, compañero! ¡Ven! 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 ¡Zapateles! ¡Zapateles con esto, compañeros! ¡Arriba esos pichas, barranos! ¡A la verdad, si hay un chico! ¡Y esas mujeres, cabrón! ¡¿Dónde están esas mujeres, cabrón? ¡Levantenme la mano! ¡Yo quiero ver a toda la gente chingona que viene esa noche! ¡Levantenme la mano! ¡Que se van a poner hasta la mano! ¡Ven! ¡Con la mano, Sería! 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 ¡Y el que no le vante la mano porque no se siente orgulloso de Sergio Zúpertrepeclista! ¡Y tal Estado de México! ¡Porque estaba la vaca de la pinta, centrada en su verde limón! ¡Ariete! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Aquí esta gente canadrena! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aguila a todos los que me levanten la cerveza, tequila, switchy! ¡Los que tengan llegado a mano! ¡Avientes un pinche grito borracho, cabrones! ¡Aguila a todos los que me levanten la cerveza, cabrones! ¡Aguila a todos los que me levanten la cerveza, cabrones! ¡Aguila a todos los que me levanten la cerveza! Tequila, gota, porque tenga la chiquita en mano Y ahí empezó su picha y grito borracho cabrones Por las orillas de la agua del mar Voy a ir alejando Son los sonidos de la vida mía Los que ando buscando Si yo la miro y no me la dan Yo me la llevo Ella me dice con ojos de los dos Yo no me quedo Andando a casa y de los años Tira su ruido Porque si lo damos ya no volveremos Te vas conmigo Y así va a dejar de pasear Por esa lamedad No hay otra vida así hermosa Como ella es la primera La vamos todas semana Borracho voy ya Saludente Samosita la buena Compañito Por las orillas Se ha llegado a San Juan y ando paseando Con los parientes de la bailarera que me andan tocando Por las orillas del agua del mar Compares, antes de continuar con la música Quiero presentarles a un gran amigo de nosotros Que se vino desde la celda Señoras y señores, el aplauso para la bucanera Grito machín para la bucanera, sí señor ¿Dónde está la banda borracha? Levante la mano Uy, bien poquitos ¿Saben qué? Vamos muchachos No hay gente borracha ¿Dónde están las chicas escandalosas? ¿Dónde están las chicas escandalosas? Oigan, el aplauso para la bucanera, sí señor Este es el pinche Gigi La gente ya no hay música y sigue bailando Ya no hay música Y sigue bailando Oigan, quiero presentarme Soy el niño de la calle ¿Quién escucha la Z? Levante la mano No, neta No son pinche chismosos Levante la mano Quien escucha la Z Oigan, traigo una pinche voz de José José, pero ya Casi muriéndose Oigan Pues ahí les encargo Que escuchen la Z Todos los días De tres ¿Traigo el cierre abajo? Ah De tres a cuatro Salsa con Z Sale Oigan Ellos son La bucanera Y esto se llama El payasito, sí señor Sale Un, dos, tres ¡Suscríbete! 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 Le gusta mucho que no despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Le gusta mucho que no despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Le gusta mucho que no despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Le gusta mucho que no despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Le gusta mucho que no despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Conectando tus sentidos.